Los presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote, detenidos a partir de mayo del año pasado, recibieron visitas entre el 30 de diciembre y 2 de enero pasados. Tras más de 45 días de la visita anterior, sus familiares pudieron verles y denuncian que continúan las precarias condiciones, los interrogatorios, malos tratos y confinamiento de varios de ellos, por lo que insisten en su exigencia de respeto a sus derechos humanos básicos y libertad inmediata. Veamos lo que dicen Gilma Erdosia, esposa del líder cívico José Palé, Julio Sandino, hijo de la líder cívica Violeta Granera, Enrique Cuadra, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense y compañero de los líderes universitarios Max Jerez y Lester Alemán, Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, Fernanda Guevara, esposa de Roger Reyes, abogado del aspirante presidencial Félix Maradiaga y defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, compañeros de la abogada defensora María Oviedo. Pasaron más de 45 días desde el último encuentro y fue apenas la cuarta visita que recibieron los 40 presos políticos que se encuentran en la dirección de auxilio judicial, conocida como el nuevo chipote, desde mayo de 2021. Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, los familiares de los detenidos constataron que persisten las violaciones de derechos humanos, indefensión absoluta y el agravamiento de la salud de varios de ellos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, demandó que presenten al general en retiro Hugo Torres, cuya salud se ha deteriorado y presuntamente ha sido trasladado a un hospital. Los familiares de presos políticos no se refirieron al caso de Torres, pero mencionaron otros casos de quienes han sufrido desmayos, debilidad extrema y desorientación. Entre ellos el doctor José Palé, Mauricio Díaz, Roger Reyes, Violeta Granera, María Oviedo y Lester Alemán. Yo lo encontré con su espíritu muy bueno, pero muy, muy mal de salud. El deterioro continúa en forma bastante grave. Él tiene ya 90 libras aproximadamente menos de con las que entró. Él entró con varias enfermedades. Sin embargo, a esas enfermedades ahora se le ha agregado un dolor permanente en la espalda. Unos mareos que desde hace rato los tiene y no se le quitan. Tuvo hace poco dos desmayos. Es lógico por el estado de debilidad en el que se encuentra. Dice que una vez lo llevaron a la enfermería después de unas horas de haber sufrido el desmayo. La otra vez no. El exdiplomático y miembro de Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, ha perdido 30 libras. También se ha desmayado dos veces y tiene lagunas mentales. Roger Reyes, abogado del aspirante presidencial Félix Maradiaga y miembro de la UNAM, presenta problemas mentales, denunció su esposa en conferencia de prensa. Mi esposo está perdiendo la memoria y está sumido en una profunda depresión, producto de llevar más de 45 días en una celda de castigo por segunda ocasión. Comenzó olvidando pequeños detalles cotidianos como cepillarse los dientes o si se había bañado y desayunado. Esto ha venido empeorando al punto de no recordar el rostro y nombre de nuestras hijas. Lo más grave fue que no pudo recordar que tenía una hija más. Roger dice que más de cinco ocasiones ha pedido al médico de base del chipote ser evaluado por un psicólogo, pero no le dan respuesta. Según especialistas, más que una pérdida de memoria, mi esposo está entrando en un estado de psicosis transitoria. La salud de la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo es también preocupante, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos para la cual trabajaba. Refiere a los familiares de que la doctora Oviedo se encuentra irreconocible, ha perdido demasiado, ha perdido peso, su piel se encuentra con manchas debido a que solo recibe 10 minutos de sol cada ocho días y su piel se ha visto deteriorada por esto. También refieren que a pesar de que piden medicamentos y los familiares le llevan medicamentos, estos no les son entregados al momento que debería de ser, sino hasta dos semanas después. Ya la doctora está presentando un cuadro clínico, podemos decir, grave. Ella tiene una enfermedad crónica que su tratamiento no se le ha estado dando a tiempo y lo cual se ha desmejorado considerablemente su salud. La alimentación es precaria, no le permiten, hay días donde solo le permiten líquidos. La líder cívica Violeta Granera tiene problemas dentales que empeoran la precaria alimentación que se le provee. Mi mamá debería de llevar una dieta especial por todas sus dolencias crónicas, pero no se cumple, ¿verdad? Tenía problemas con una de sus muelas, ¿verdad? Con los puentes. Ya se las quitaron las muelas, pero no ha tenido tratamiento para darle seguimiento a esa cirugía. En conferencia, los familiares también destacaron los casos del exdiplomático Edgar Parrales, que tiene una hernia y perdió 12 libras en 40 días, y el de Juan Lorenzo Holman, que tiene una mancha en el ojo y ha sufrido desmayos. También denunciaron que varios reos se hallan en celdas de castigo, Irving Larios, Miguel Mendoza, Roger Reyes, Álvaro Vargas, Michael Healy y Yader Parajón. Además, persiste el confinamiento solitario de Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Dora María Telles. En la mayoría de los casos no se ha admitido valoraciones y seguimiento médico externo o de especialistas, ni siquiera en los casos de condiciones preexistentes. Él tiene un padecimiento, un dolor en su pierna derecha, algo que ya habíamos nosotros en su momento anunciado. Tenemos conocimiento de que él recibió una asistencia médica, sin embargo, ni sus familiares ni su abogado tiene conocimiento del diagnóstico. Los interrogatorios persisten en algunos casos varias veces al día. Más que interrogatorios son torturas, puesto que comienzan preguntándole acerca de la labor que ella ejercía aquí en CPDH, pero al final lo que le terminan diciendo es que va a pasar encerrada, que nunca va a ver a su hijo. Ella, como conocedora del derecho, ha pedido en base al tratamiento humano de que le permitan visitas con sus menores hijos de edad, los cuales han sido negados por las autoridades del complejo policial del chipote. Los interrogatorios continúan quizás ahora con un poco menos de tiempo, pero persisten. La luz de la celda en la que permanecen continúa encendida las 24 horas del día. Los parientes de los presos políticos demandan se les garantice un trato digno mientras continúen detenidos. Estamos solicitando que nos dejen meter colchones y frazadas por el tema del frío. La luz no se apaga. Eso es tortura psicológica. Exigimos también de que las celdas en las que se permanecen sean apagadas las luces, que por lo menos se respete el derecho que tienen a descansar, que puedan dialogar con las personas que están en la misma celda. Eso está sumamente prohibido. Ni siquiera pueden. Tienen que hablar a través de señas. Y hay un espacio pequeño que tienen que turnárselo para el sol. Un espacio, un hoyo en el techo por donde entra el sol. Nada más porque ellos no salen siquiera a asonearse. Ellos no salen de la celda. También demandan la debida calendarización de las visitas familiares regulares semanales sin acoso a familiares y abogados. Igual que todas las veces, al inicio, previo a la visita, nos hacen un registro bastante exhaustivo, muy incómodo, que lo sentimos irrespetuoso. Nos asignaron una hora y posteriormente comenzaron a llamarnos y adelantaron la visita. Llegamos en carrera, entramos a las doce y media y nuestra visita duró una hora. El lugar establecido para que podamos platicar es en un escritorio determinado donde puede haber algo grabando. Si no nos podemos mover de este lugar, por algo será. Permanecen con puertas abiertas y viendo la reunión. Para las personas de la tercera edad y quienes están en situación de salud crítica, los familiares solicitan el cambio inmediato de medida cautelar de prisión por arresto domiciliario. Mientras estén pendientes esos procesos, que desde en casa por cárcel, perfectamente pueden cambiar, especialmente para los que están tan enfermos, para los que están tan débiles, para quienes están en una crisis de salud muy seria que ha sido provocada. A él se le ve una debilidad extrema. Aunque él haga esfuerzos para que nosotros no lo veamos, él trata de hacer esfuerzos para que nosotros lo veamos bien, para que nosotros no suframos. Y nosotros tratamos de hacer esfuerzos para que él nos vea bien, aunque estemos con un torosón en la garganta. Pero sobre todo, las familias de los reos de conciencia continúan exigiendo su liberación inmediata. Toditos ellos deben salir libres ya. Hemos solicitado que la Cruz Roja Internacional y médicos independientes puedan tener acceso al sistema penitenciario para tener valoraciones de las personas que están enfermas. Quiero también hacerle un llamado al nuncio, ¿verdad? Que definitivamente que él que ha tenido buenas relaciones con el gobierno, que intersea por la doctora Oviedo y por los presos políticos. Si es necesario, que le escriba una carta al Papa. Que sabíamos de algunas enfermedades que tenía la doctora y esto, lógicamente, ha venido a agravar su situación. Nosotros desde ya responsabilizamos a estas autoridades, al gobierno, de que si la doctora Oviedo se complica, serán los responsables. Nos mandó a decir que está orando bastante y nos mandó un mensaje que por favor le dijéramos a todos los amigos y a la gente que nos escucha de que por favor oremos, que oremos mucho por ellos que están adentro y que oremos mucho por que no se siga acrecentando las diferencias de ideas o odio entre los nicaragüenses. Todos y todas están firmes y fuertes de espíritu, conscientes de no haber cometido delito alguno y con esperanzas de justicia y de pronta libertad. Es lo que dicen familiares y compañeros de los presos políticos encerrados en las celdas de auxilio judicial desde hace más de seis meses, cuando el régimen de Daniel Ortega desató la más reciente cacería contra aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y ex diplomáticos. ¡Gracias!